Buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar en que se encuentren de... Esta vez voy a hacer un Spider-Man, el de Tom Holland. Ya hice los demás, si quieres bebíselos, para ver qué tal me salió. Bien. Y como ya saben, utilizo estos pedacitos de tubo de papel enrollado, atravesados con un alambre, y sujetos con cartulina para que sea su tórax. Y bien, voy cubriendo con papel remojado, con goma o cola o resina. Y mientras más resina ponga, más duro se pone esta figura. Y bien, vamos cubriendo todo. Le vamos cubriendo, dándole forma a su pechito, sus bracitos y todas esas cosas. Este será el Spider-Man de que apareció en Civil War. Si mal no me acuerdo. Y cubrimos todo, dándole forma a un jovencito delgado, nada que musculoso. Delgado, pero eso sí, bien, bien, con harta fibra. Y dejamos secar bien. Bien, ahora toca la lijación. Una buena lija. Vamos tratando de dejarle más o menos liso. Para luego esculpirle con un estilete bien bueno. Que no le haga pasar mal los ratos. Y también, de paso, tengo que hacerle otra cabecita. Cuando le saque este, tengo que hacerle otra cabecita. La cual será la del actor Tom Holland. Bueno, ahora sí, con el estilete vamos cortando por aquí en las patas para que tenga movilidad. Cortando por aquí. Sacando la cabeza. Y de ahí iremos formando los ojitos y todo eso. Y así vamos dándole forma a este Spider-Man. Bien, ahora sí, voy a pasarle una manito de pintura a todo este muñequito. Empezando por la cabeza. Está la cabeza de la Spidey. Después de haberlo esculpido con el estilete. Cubrimos todo y que hay que dejar secar bien. Luego de eso, una pequeña mijadita. Y de ahí sí, lo más chévere que es la pintación. Bueno, 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 bueno. Ahora sí vamos acabando con este pinche Spider-Man. Así que agarramos la cabeza. Vamos pintando sus ojitos. Que van negro. Bueno, hay de pinto negro después del blanco. Pintamos su máscara roja. ¿Y dónde está el rojo? Ah, por acá está. Colores rojos vivos. Azul vivo. Luego vamos pintando los detalles que vienen siendo las líneas. Es una de las cosas más tediosas y estresantes que es hacer las líneas del traje de la araña. Porque así se toma un chingo en hacer cada línea, en especial de este traje. Porque dos líneas juntas en la misma dirección. Y es más fregado hacer. Malditación. Malditación. No te muevas quieto. Vamos con el cuerpo. Ya saben cuál es el tono clásico de la ropa de él. Tiene así un traje en B. Hombreras rojas. Su pechera también roja. Sus guantes rojos. Bueno, esta parte de las muñequeras son negras. Luego las pinto de negro. Y las botas. Botas rojas. Y el resto del traje que viene siendo el azul. Aparte de los costados. Muslos. Y unas partes. De los brazos. Muy bien amigos. Aquí ya está terminado el Spiderman de Tom Holland. Ahí lo podemos ver. Mueve la patita. La rodilla también. Y no mucho. Todavía está medio. Medio durito. También mueve los brazos. También mueve el codo. Otro codo. Díganme qué les parece este Spiderman. Es su favorito. Los quiere. Lo aman. Lo odian. O prefieren los nativos Spiderman. Y también dice su cabecita. Y también dice su cabecita. Ahí la vemos. Como se acordarán. Lo vimos por primera vez en Civil War. Cuando le robó el escudo al Capitán América. Sin duda fue un momentazo épico. Que lo botamos en nuestros cucharones. Ya está listo para dar chingazos al mal. Hombre araña. Hombre araña. Al mal ataca con su tel de araña. No me olvidé de hacer la tel de araña. Pues ya me dio flojera. Y también le hice la cabecita esa de Tom Holland. Ahí está. Como para que se diferencie del resto de los demás Spiderman. Díganme qué les parece. Aquí los chicos. Vamos a ver. Ya veo malo. En el sector etc. Déjenme saber. Lo que piensan en la caja de comentarios. Ya saben. Suscríbanse. Echenle una campaneada. Y vean más videos de este de Spiderman que hice. Y este y otro más. En la lista de reproducción de Spiderman. Y más que añadir que les vaya bien. Se acabó. Me voy de aquí.